¡Hola, muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo y bienvenidos al canal. Hoy voy a hacer algo por primera vez, no lo he hecho todavía ni en Instagram, ni por aquí, ni por YouTube, y es que voy a recrear un maquillaje, como habéis visto en el título, de uno de los maquillajes que se utilizaron en la alfombra roja de los Goya, de estos Goya 2020. He estado mirando todos los maquillajes que había y el que más me ha gustado, ha sido este de aquí, así que os lo voy a enseñar y vamos a empezar directamente con la recreación. No es una recreación exacta porque no tengo todos los mismos productos que ha utilizado el maquillador, en la foto del maquillaje aparece una descripción de los productos utilizados, pero bueno, yo voy a hacer mi versión y a ver cómo sale, juzgad por vosotras mismas. Aquí tengo una foto del maquillaje, no es una foto donde se vea muy específicamente el maquillaje, pero es la mejor que he podido encontrar, sobre todo con los ojos cerrados. Es Silvia Bascal y tiene un ahumado en color, el maquillador dice que es un berenjena amarronado y tiene unos pequeños cristalitos en la zona del final del eyeliner. Os voy a enseñar un poquito de cerca para que la veáis mejor. Sobre todo lo que nos dice en la descripción el maquillador que ha utilizado productos muy hidratantes para dar un look muy natural, con mucha luz y eso es lo que voy a intentar hacer hoy y haremos eso, el ahumado con los pequeños cristalitos aquí al final del ojo. Estoy deseando ver cómo se termina esto y ver cómo queda. ¡Empezamos! Para un look de alfombra roja yo lo que haría la noche de antes es prepararme la piel. Prepararme la piel esfoliándola muy bien, quitando pequeñas pelecitas y hidratándola. Y me pondría una mascarilla de este tipo tisú y hidratando muy bien también los labios y dejándola totalmente confortable. Le haría una rutina más efectífica para que se viera la piel muchísimo mejor. Ahora bien, estamos en el día de alfombra roja, estamos en el día que vamos a ir a los Goya y lo primero que voy a hacer es, aparte de que ya tengo la piel muy limpita, voy a ponerme una mascarilla, una mascarilla como antes he dicho de tipo paño, de tipo tisú. Y esta mascarilla es de Sephora y es una mascarilla especial para el maquillaje. Digamos que tiene como una especie de primer para preparar la piel y dejarla totalmente gloomy. Así que me la voy a poner, es una base de maquillaje 5 en 1 y es con make-up primer. Como hemos dicho, aquí vienen las extensiones, es solamente colocárselas y dejarla actuar unos de 3 a 5 minutos. Así que, venga, vamos. ¿Qué os parece? No puedo hablar mucho. Tiene un alar muy, muy bueno y la verdad que el tacto es súper suave. Ahora voy a dejarlo actuar de 3 a 5 minutos y volvemos. Ya estamos aquí de vuelta, voy a retirar y a ver qué tal. Ahora lo que voy a hacer es hacer un ligero masaje para que la cara absorba todo el producto. Ve que se queda como blanquita. Ya tengo el producto totalmente absorbido, tengo la cara muy confortable y ahora lo que voy a hacer es darle un poquito más de luminosidad a la piel. Utilizando dos productos que son por un lado este spray de NYX de la gama Wear With Me y es también como un primer refrescante todo en uno y me encanta. Ahora, en segundo lugar, voy a utilizar la crema de Kiko, la Magic Holiday creo que se llama, pero sobre todo la voy a utilizar en puntos estratégicos para darle la luminosidad y la hidratación al rostro. Entonces voy a utilizarla sobre todo en los altos del pómulo, un poquito enfrente, barbilla. Vamos a verlo. Cojo un poquito caliento, voy a dar en el centro del rostro y en todos los monfletitos y alto de poco. Para que se note el efecto hidratante, efecto glow. Y yo lo que hago es, justo antes de que la crema se absorba por completo, empiezo a maquillar para que la base también se quede muy luminosa e hidratada. Voy a precorregir un poquito las ojeras con el corrector de Urban Decay, el Naked Skin en el tono peach. Como base de maquillaje voy a utilizar esta de Max Factor, que es la Face Finning. Me la habéis visto un montón, pero para mí el acabado de esta base es súper natural, no es nada mate. Es un acabado natural, luminoso y como ya hemos preparado la piel para que tenga ese aspecto, le va a venir genial. Voy a utilizar la Beauty Blender precisamente para eso, para dejar un acabado más natural y que no se vea casi nada de cobertura. Y para que la base se adhiera mejor y digamos que es un truco, utilizo por ejemplo este spray de Murphy, que es un spray fijador. Y humedezco un poquito la base, le doy un poquito más de humedad. Y ahora sí, empezamos sobre todo en el centro de rostro, que es donde nos dice el maquillador que es lo que es corregir lo que es la imperfección en el centro de rostro. Y el resto lo dejamos libre. Voy a dejar que la base se asiente y tome su cuerpo y su fuerza y voy a hacer los ojos, porque esto es muy fácil. Voy a hacer un ahumado, como ya he hecho unos cuantos, creo que hay alguno en este canal. Y luego ya seguiremos con el rostro y terminaremos con la piel. Voy a acercar un poquito para que me veáis mejor los ojos. Como primer voy a utilizar el de Urban Decay, el Primer Potion, el original, porque para mí, de los que veo ahora mismo, es el que más me gusta y el que más me aguanta. Voy a empezar con el ahumado y como base de ahumado voy a utilizar este lápiz de aquí, de Kiko. Es de los Cajal y es el tono 05, que es un marrón, café, chocolate. Empiezo en la palma de mi mano poniendo un poquito de lápiz. Que es que si no veo no. Pongo un poquito de lápiz. Cojo con un pincel. Y directamente al ojo. Vamos a hacer la base del ahumado con lápiz, que es una textura cremosa. Y vamos sobre todo al ras de pestaña. Y vamos subiendo poco a poco hacia la cuenca. Ya tendríamos la base del ahumado en los dos ojos hechos. Y ahora con un pincel voy a repasar un poquito la cuenca para que no haya ningún corte. Un pincel limpio es utilizar otra vez el lápiz en la zona de abajo. Voy a sacar el difuminado un poquito porque después en esta esquina justo irán los cristalitos y ella tiene como una especie de piquito. Entonces lo estiro un poquito. Cuando tenemos un ahumado, ahumado en negro, aunque ahora va a ser marrón y luego va a ser un poquito en negro. Siempre hay que hacer la línea de agua tanto superior como inferior para integrarlo todo. Para que no quede ninguna zona en blanco. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a utilizar el lápiz perversion también de Urban Decay. El 24-7 que es para mí el que más me aguanta en la línea de agua. Y damos un poquito otra vez con el pincel de antes. Sobre todo en la línea inferior para difuminar eso. Lo que ha podido salir, que ha salido un poquito. Y rellenar el hueco de las pestañas. La parte de abajo la voy a dejar aquí hasta el final. Casi está ya ponerme un poquito de corrector y tal. Para que, eso, con el corrector no limpiar las zonas. Sino darle un toque final cuando hayamos terminado. Así que voy a hacer el párpado de arriba con sombra negra y marrón. Y voy a utilizar la paleta, la Ultimate Mask Basic de Urban Decay. Que tiene tonos mate. Y sobre todo el negro, el marrón y este aquí como gris topo son los que más voy a utilizar. Voy a coger esta sombra de aquí que es un de topo y voy a hacer un poquito más la cuenca con el pincel que estábamos utilizando antes que estaba limpio. Y voy a marcar justo la cuenca y subimos un poco hacia arriba. Pero ahora voy a oscurecer un poquito la línea de abajo. Voy a utilizar el pincel que he estado utilizando para difuminar. Y cojo el negro, muy poquito. Y empiezo a arreglar de pestañas. Y voy subiendo cuando voy teniendo cada vez menos producto, voy subiendo. Para que la mayor cantidad de oscuridad se quede en la base de las pestañas. Y voy repasando con el pincel de antes para que no me vayan haciendo cortes. Voy dando también un poquito de forma de piquito para que después pueda poner en esta zona de aquí las joyitas, los pequeños cristalitos. Tendríamos el ahumado completamente hecho, tanto la parte de arriba como la de abajo. Lo único que estoy haciendo es repasar siempre los bordes para darle la forma. Y así es como ha quedado, solamente utilizando un lápiz marrón, sombra negra y sombra color top. Vamos a terminar el rostro, así que me voy a volver a alejar. Ya llevo la base de maquillaje, como hemos visto antes, voy a echarme corrector, un poquito de iluminador líquido, bronceador líquido, todas esas cositas. Entonces voy a ponerme un poquito de luz en lo alto del pómulo, con estas gotitas. Y con las gotas estas de iluminadoras voy a echarme una gotita. Y con el mismo dedo damos un poquito de luminosidad encima del pómulo. Y con la Beauty Blender, repasamos. Mirad como ha dejado un aspecto jugosito. Tiene un poquito de partículas de glitter, pero como vamos a una forma roja de noche, con las flashes y tal, eso no se ve. Unos toquecitos en la punta del nariz. Arco de cupido. Marbilla. Y arco. El arco de la ceja, justo así. Voy a poner el corrector, que como no quiero que sea demasiado cubriente, porque tiene que ser un natural, voy a utilizar el borrador de Maybelline. Este es el ton nude, que ya lo tengo a las últimas. La mayor cobertura lo pongo un poquito en el dorso de la mano. Y con un pincel, repasamos. Tiendo mucho cuidado con el ahumado. Y bajo un poco, haciendo un pequeño triángulo por el lateral, para iluminar un poquito esa. Voy a contrarnear un poquito el rostro para hacer un poquito de dimensión con el stick de Suso. Este es el tono, que es un color que me gusta muchísimo porque no es ni muy cálido, ni muy frío. Este es el tono, que tiene un poquito la parte. Y doy un poquito aquí, justo un poquito en la inmediata del pómulo. Un poquito por la frente. Y con la Beauty Blender, para que quede lo menos posible cantidad. Y con la Beauty Blender, para que quede lo menos posible cantidad. Y voy a dar unos toquecitos de colorete, en este caso es en crema, que es esta paleta de aquí, de MAC. Que es colorete en crema y a la vez también es labial. Y voy a utilizar este tono, que está súper gastado, como veis. Simplemente con el dedo, cojo un poquito. Y la manzanita, a pequeños toques. Vamos a integrar. Voy a sellar un poquito el rostro con estos polvos de Hourglass, los Veil. Y solo lo voy a hacer, digamos que en el centro, sobre todo en la zona del corrector, para que no se vaya. Pero quiero dejar la luminosidad que hay en los pómulos. Y todo eso después lo fijaré con un spray fijador, que es un poco hidratante, pero que lo deja estupendo. Cojo una brochita muy pequeña, esta es la Setting Brush de Real Technique. Y en la tapa he puesto muy poquita cantidad. Cojo un poquito, descargo. Y ya veis lo poquito que utilizo, sobre todo eso, en la zona del corrector. Cojo un poquito, bajo un poquito la nariz también, porque siempre, yo me suelo tocar mucho la nariz. Y listo. Voy a hacerme un poquito la ceja, y esto lo voy a hacer a cámara muy rápida, porque no tiene más. Es simplemente rellenar huecos y peinar. Como cambia la mirada y enmarca bien un buen ahumado, una ceja. Una vez que ya también he dejado que los polvitos se asienten, voy a hacerme un poquito el rostro con polvo, con bronceador y colorete. Y voy a utilizar la paleta de Benefit, donde está el Hoola. Y voy a utilizar, pues no sé, creo que este de aquí, que este es el God of the Rose, que es un colorete muy luminoso. Estoy utilizando los Hoola, pero ya como veis, muy poquita cantidad. Y doy toquecitos para que no se vea la piel demasiado en polvo. Un poquito de colorete. También a toquecitos. Voy a ponerme un poquito de iluminador, pero muy poquito, y voy a utilizar el de W7, el Vegan, porque es un colorete muy, muy sutil. ¿He dicho un colorete? No un colorete, es un iluminador. Había entendido, ¿verdad? Muy poquito. Pero mirad. ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué bonito! Ya casi, o casi, el rostro lo tengo hecho. Vamos a por la parte chula, que voy a poner los cristalitos aquí. Voy a utilizar unos cristalitos. Voy a utilizar aquí, hay de varios colores, y ella lleva unos colores gris, como si fueran pequeños diamantitos. Así que voy a coger unos cuantos y los vamos a poner aquí. Tengo aquí un bastoncillo con uno de los cristalitos, que le he puesto unas gotitas de pegamento para pestañas, y en el cristalito también. Y vamos a ponerla, a ver si se queda. Pues así voy a hacer con un montón, por lo menos pondré, no sé, tres o cuatro, o cinco, o seis. No lo sé, vamos a ir viendo. Nada más, máscara de pestañas, porque como veo, ella a lo mejor llevará pestañas individuales, pero yo me voy a hacer una buena capa de máscara de pestañas y el labial. Para dejarme las pestañas de infarto utilizo este trío, que es el primer para pestañas de MAC, la Better Than Chef de Too Faced, y una máscara de Kiko, que es la Black, que es evidente, efecto, máscara de pestañas, efecto, volumen. Así que voy a empezar, primero he hecho una, dos, tres. Vamos a poner los labios, pilar primero los labios con este lápiz rojo. Y relleno un poquito. Voy a utilizar este de labial de aquí, que es de Maybelline, es el tono 385, que es Ruby for Me, y lo voy a utilizar con pincel. Y nada más, tendríamos el maquillaje terminado, solamente voy a echar un poquito de spray fijador para que ya se quede totalmente perfecto. Voy a utilizar la bruma de Murphy, que es un spray fijador que me encanta. ¡Qué gustito! Y ya habríamos hecho el look completo. Decidme qué os parece, decidme en comentarios qué os parece, porque me encantaría saber vuestra opinión. Y estoy súper, súper contenta con el resultado, la verdad que sí. Voy a haceros un zoom para que me veáis bien de cerca. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que haya gustado. Decidme si os gustan este tipo de vídeos de recrear maquillajes de famosas o de algún evento especial, como en este caso los Goya. Decídmelo por aquí para yo saber qué os gusta y grabar muchísimos más. No olvidéis antes de iros, suscribiros al canal, darle me gusta al vídeo y compartir para que este maquillaje, que ha sido muy fácil, le llegue a muchísima gente. Como siempre, muchísimas gracias por verme y nos vemos pronto. ¡Chao! ¿Me gusta cómo ha quedado? Ahora no me lo quiero quitar, ahora quiero acostarme con esto. Y levantarme mañana así. ¿Me levantaré mañana así? ¡Qué chulo! Es que estoy de alfombra roja, total, no me digas que no. ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Chao!